Ok, bueno, ¿con qué seguimos? ¿Qué tenemos que hacer? César, adelante. Muy bien, como ya adelantaba al principio del programa, una más del MEC, los incómodos errores en la plataforma del Ministerio de Educación y Ciencia y Culto. Bueno, vamos a compartir este material del telediario, donde explican y muestran cuáles fueron esos nuevos errores hechos en la plataforma del MEC. Creo que en el momento de la impresión te encontraste con un incómodo detalle, una incómoda información que no tenía que ver con la información tuya, en particular de tu historia familiar, Mabel, contanos. Es que quise practicar, o mejor dicho, quise realizar el proceso de inscripción a través de esta plataforma de mis dos hijas. Yo tengo dos hijas en instituciones públicas. Realizo todo este proceso, le doy la opción de guardar a los datos, ingreso a la opción de imprimir, de acceder a este documento descargado y me encuentro con que los datos del padre de mis nenas no coinciden con el del padre real, ni en nombre ni en número de cédula. Aparecía otro nombre y otro número. Sí, y el nombre de esta misma tercera persona, por decirlo de alguna manera, aparece no solo en el caso de una de mis hijas, sino en el de las dos. Y de paso, ya cuando se toma conocimiento de esta situación, aparecen errores similares. Y como esto, esto que estamos mencionando, y también esto que estamos viendo en pantalla, que tiene que ver con las opciones de meses de la mayonesa. Mayonesa. Bueno, ahí está, ¿verdad? Una más. Desde que ya escucharon a la señora Menchie referirse al tema, porque no solamente es un error de las personas que van cargando los datos, sino que ahí la misma plataforma tiene un nuevo mes. Sí, enero, febrero, marzo, abril, mayonesa, queso y mostaza, ¿verdad? No sé cómo, no sé qué menacieron ustedes, ¿verdad? Sí. Pero ahí está uno de los errores. ¿Esto qué quiere decir? No te puedo creer. Hay errores hechos por gente que trabaja o que preparó, obviamente, esta... Ah, otra vez yo nací en mayonesa. Equipo mayonesa. Yo creo que habrán hecho un chiste y se olvidaron de corregir. Pusieron mayo y la autocorrección del diccionario le completó. Ellos no controlaron, guardaron así la aplicación mientras estaban armando. Yo no te puedo creer. Eduardo Peta está al frente del mes. Muchísimos errores ortográficos. Son los que más se vieron. ¿Se acuerdan del libro de Mapar? Mucho también se había hablado del tema clase. Escrita con S. Un montón de errores que se habían dado. Eduardo Peta se autoasignó una LOA en unos libros públicos. ¿A qué esperá de él? ¿Se acuerdan cuál fue su solución para el libro de Mapar? Que los chicos, que los alumnos encuentren los errores y corrijan. O sea, el libro de matemática era ortografía, en realidad. La mediocridad misma. Y bueno, por supuesto, esto es material suficiente para que la gente se divierta entre eso. De hecho, Eduardo Peta es material para burlarse y reírse, ¿verdad? Porque es desde siempre, me parece. Miren lo que es. Bueno, uno de los tantos memes. El alumno encontrando el error. Porque, ¿se acuerdan? Él había dicho que el alumno encuentra el error, ¿verdad? Y bueno, ahí está. El gran error de todo esto es Eduardo Peta, ¿verdad? A ver, otra. La siguiente dice, ahora entiendo todo, dice, compartiendo esta imagen. Ellos que hacen, corrigen libros del mes, que hay una monada impresionante. Y peando, ¿verdad? Y, ¿verdad? Muy cerca o muy lejos de la realidad, no está. Fíjense, este siguiente. Ahí está lo que le decía, ¿verdad? Clase. ¿Y quién fue el que escribía? Supuestamente. ¿Cómo se llama este personaje? ¡Mira! ¿Cómo se llama él? El hijo del jefe de Gorgori, ¿verdad? No, no era Nelson. Nelson era el malo. Renito. Bueno, Rafa. Ahí está Rafa. Muda con los fanáticos de la cinta. Que escribía, supuestamente, esto. Y tiene que ser, ¿verdad? Y ahí, ¿quiénes están? ¿Quiénes supervisan? Marito y, por supuesto, Eduardo Peta, ¿verdad? Miren lo que no te puedo creer. Estrellita. Estrellita, ¿verdad? Y ahí abajo ha escrito el libro con B corta de lectura. Tercer con S también. Arturo y lleno y lleno. Otro libro, por supuesto, dado por el MEC. Y es que, vos sabés que si esto está recorriendo, no parece meme. Es súper real, puedes creer que salió del MEC sin problema. Y mirá, Ana, este tradicional libro, ¿verdad? Que se lee en la cuera. Platero y yo, ¿verdad? Y ahí está. Montando Eduardo Peta a Marito, que supuestamente sería el burrito, ¿verdad? Ay, pobre. Bueno, yo creo que en todo caso el MEC debería de contratar a las personas que realizan los memes para encargarse de las correcciones, de sus plataformas y demás, porque me parece que le prestan más atención a su trabajo y son más inteligentes. De la monada escribiendo ese, tuvo magnífico. Si les sobra tiempo, por ahí se consiguen un ministro acorde. ¿Verdad? Sí, por ahí. Si les interesa algo, ¿verdad? Bueno, más información en esta noche de...